Bueno, aquí estamos, al lado de la playa, si hay miseria que no se note, la seguridad pública tiene un helipuerto acá al lado mismo donde estamos nosotros, para proteger a los bañeros. Los carabineros andan circulando en moto, a caballo, cuidando la seguridad de los turistas. Nosotros tenemos que andar rogando para que traigan un helicóptero cuando hay un accidentado grave. Ellos tienen uno acá en la playa, permanente. Ahí lo van a ver seguramente despegar porque está levantando vuelo. Ahí va. Ahí lo tienen, ¿eh? Un helicóptero en la playa para proteger a los turistas. Eso se llama para todos y todas. Todos los días viene a las 2 de la tarde, se deposita ahí, se estaciona ahí, y después sale a circular, da unas vueltas. Buenas noches a los cantores. Buenas noches a los sugestiones.